Este es un nuevo 2015 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Controles en volante. Acentos interiores de madera. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Indicador de temperatura exterior. Tecnología de asistencia para los frenos. Vidrios tintados. Y una suspensión trasera Multilink. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.